El nuevo adelanto de Machete Kills nos ofrece un poco más de la trama de la rocambolesca cinta de Robert Rodríguez. El director ha contratado a todas las caras conocidas y polémicas posibles para el reparto, encabezado por Danny Trejo. Sofía Vergara, Lady Gaga, Charlie Sheen y Antonio Banderas aparecen en la película en disparatados papeles. Sheen, que interpreta al presidente de los Estados Unidos y que utiliza en la cinta su nombre original, Carlos Estevez, se pone en contacto con Machete para que detenga al villano de la historia, un multimillonario líder de un cártel que planea llevar el caos y la destrucción a la capital del país norteamericano. En este nuevo adelanto podemos ver a Mel Gibson muy metido en el papel de malo, y es que no es la única cinta en la que interpreta a un villano este año, ya que el veterano actor hará también las veces de antagonista en la tercera parte de Los Mercenarios. Machete Kills se estrenará en octubre y Rodríguez ya ha anunciado que habrá una tercera parte. El director tejano quiere convertir la saga del sicario mexicano en una trilogía con Machete Kills Again y In Space. Así es, Machete viajará al espacio exterior en su próxima aventura. Y eso no es todo. Los entusiastas del autor están de enhorabuena, ya que en 2014 se estrenará la mil veces anunciada secuela de Sin City. ¡Hooker up, loverboy!